El alcalde Luis Revilla considera razonable el plazo de un año para que los choferes de Truffis renueven sus motorizados con la finalidad de que tengan una capacidad de seis pasajeros. Que la gente y los conductores puedan efectivamente renovar y cambiar estos vehículos, que muchos de ellos ya lo han estado haciendo, también hay que reconocerlo y hay que señalarlo. Adicionalmente les estamos dando este gran beneficio que es excepcionar los del pago de impuestos por tres años y de vehículos nuevos, lo que significa ciertamente montos importantes, justamente con la posibilidad de que el no pagar impuestos a los nuevos vehículos les facilite justamente esa renovación. No vamos a admitir el quinto pasajero, eso está clarísimo. Por eso se está dando un plazo de un año para que se retiren estos vehículos tipo taxis, que se utilizan todavía como Truffis, y se cambien a estos de seis pasajeros que justamente no pueden admitir ningún tipo de modificación para poner un pasajero entre el conductor y el pasajero de adelante.